Ya usted vio a Teófilo Torres en los monólogos, a mis amigos de la locura y en Papo Impala está citado. Véalo ahora en la comedia El Caso Dios, de José de Jesús Martínez, interpretando audazmente 12 personajes en escena. El miércoles 27 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Única función, taquillas a la venta en la librería La Tertulia y el propio teatro. La Tertulia